En este mini curso lo que veremos es todo lo que necesitas saber para trabajar con boletas de honorario electrónica en servicio de impuestos internos, esto es para el caso de Chile, para aquellas personas que trabajan en Chile pero están recibiendo dinero del exterior. Lo que vamos a ver es cómo hacer el inicio de actividades para validar en este caso el trabajo que uno está haciendo desde otra empresa exterior a uno, cómo hacer estas boletas de honorarios y por último veremos cómo se realiza la declaración de impuesto a la renta que normalmente se hace en abril para gestionar esos impuestos y obtener beneficios a partir de eso que los comentaremos en el video. Quiero compartir una experiencia realizando un inicio de actividades en segunda categoría en el servicio de impuestos internos en el caso de Chile para una persona que requería de hacer eso para realizar una boleta de honorario, por lo que por tema de privacidad no pude grabar el procedimiento como tal, por lo tanto les voy a comentar lo más importante y los procedimientos que tomé apuntes para poder compartirlos en este video. En primer lugar nosotros nos tenemos que ir a mi SI y ahí tenemos que colocar el root y la clave. La clave que está acá corresponde a una clave con certificado digital que eso permite entrar a muchas páginas del gobierno y si no la tienen entonces ustedes le dan a obtener clave y siguen las instrucciones. Eso va a llegar por mail y después con el mail uno va a obtener la clave y con eso uno después va a poder ingresar aquí con el root y la contraseña. Lo otro es bastante sencillo, ingresando al servicio de impuestos internos va a pedir este que se llenen ciertas casillas con el nombre completo, el root, la dirección, entre otras cosas y uno le da a continuar y a guardar según sea el caso. Posterior a eso nosotros nos tenemos que ir a servicios online, root e inicio de actividades, inicio de actividades e iniciar actividades. En esa parte, porque tengo que ingresar el root y todas esas cosas, no está aquí, van a aparecer los datos personales en esta primera parte y en la parte de más abajo va a aparecer tres opciones. Primera categoría, otra de primera categoría y una de segunda categoría. Primera categoría tiene que estar relacionado con todo lo que es empresa. Si nosotros queremos crear una empresa a nuestro nombre, inicio de actividades, primera categoría. Pero en este caso es de segunda categoría y ¿qué quiere decir eso? Segunda categoría está relacionada exclusivamente con las personas. Personas que en este caso emiten una boleta de honorario. Una boleta de honorario para una empresa o una persona en particular que va a pagar por los servicios de uno. Y en esa sección van a haber dos partes en las cuales van a haber dudas. Una de ellas, que es la primera, es la descripción general de actividad indicada por el contribuyente. En el caso particular mío, yo desde un punto de vista, yo estudié agronomía como progresión. Y de forma amateur, como están viendo, realizo servicios de fotografía y de video. Entonces, yo lo que hice en la descripción general de actividad indicada por el contribuyente, coloqué asistente. Asistente ya sea para producción audiovisual como asistente de agrónomo o asistente de investigación también. Por eso coloqué asistente, consultorías, fotografías, videos, educación. Y nada más. Y en una segunda parte va a estar la parte de actividades económicas vigentes. Y ahí, si ustedes seleccionaron segunda categoría, va a aparecer un listado de todas las actividades económicas que están relacionadas con la segunda categoría. Y ustedes tienen que ver la que más se adecua a lo que ustedes van a entregar. Una de ellas, que yo coloqué, es servicios personales de fotografía. El tema de la fotografía o de videos. Otra, que coloqué, son actividades de investigación. Incluye actividades de investigadores y detectives privados. Y, una tercera, otras actividades de servicios personales, NCP. Cada una de estas actividades económicas vigentes tiene un código y asignado a su categoría tributaria. Ahora, todas estas cosas que ustedes van a rellenar ahí, se pueden cambiar después. O sea, yo en un comienzo tenía solamente asistentes y consultorías. Posterior a cuando ya adquirí un equipamiento profesional y empecé a realizar servicios relacionados con esos equipos, coloqué fotografía, video y educación. Pero eso lo hice después de haber iniciado actividades, hacer inicio de actividades con solamente la parte de asistentes y consultorías. Una vez llenado todo eso, ustedes le van a continuar, le van a continuar, hasta que aparece un certificado de que uno tiene el inicio de actividades vigente. Y que permite ese inicio de actividades, que uno pueda emitir boletas honorarios. Y para las personas que no conocen mucho el funcionamiento de la boleta de honorarios, ahí uno no tiene que pagarle nada al servicio de impuestos de internet. Por emitir boletas honorarios no se paga. Como tal, normalmente hay una opción donde generalmente es la empresa o la persona la que retiene el 10% del impuesto. Es decir, si uno va a pagar 100.000 pesos, 90.000 pesos van para el bolsillo de uno y 10.000 pesos van a servicio de impuestos internos que los tiene retenidos y que en la devolución de impuestos en el siguiente año lo pueden devolver. Digo, lo pueden devolver porque ahora hay otra forma de devolver este dinero. En función de cuánta boleta de honorario uno haya generado y el monto. Así que eso es básicamente cómo se realiza este inicio de actividades en segunda categoría. Antes de comenzar con el video, quiero señalar de que este es un video para el caso de Chile, específicamente para aquellas personas que tienen una clave tributaria en servicio de impuestos internos, tienen inicio de actividades en segunda categoría, es decir, que pueden hacer boletas honorarios y que obviamente reciben ingresos, en este caso, de YouTube a través de Ascenso. Ahora, todo esto que les voy a compartir es en base a lo que investigué, a lo que probé y que posteriormente la declaración de impuestos a la renta lo pude ver. Es decir, los impuestos se agregaron correctamente en este caso y se pagaron correctamente, obviamente. Entonces, vamos a ver todo el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los pasos antes de meterse a la página de impuestos internos? Nosotros debemos ir, en este caso, a nuestro Ascens, ir a la opción de saldo, ver pagos y en la opción de ver pagos aquí, nos vamos a lo que vendría a ser las transacciones, que es esta parte de acá abajo. Aquí en transacciones, vamos a ver transacciones, vamos a seleccionar el pago automático, que vendría a ser este que ustedes ven aquí. Le vamos a dar clic y aquí tenemos nuestro recibo de pago. Con este recibo de pago, nosotros lo que hacemos es ir al banco y cobrar esto. Normalmente, yo voy al Banco Estado y en el Banco Estado presento esto, más mi carnet de identidad. Entonces, el Banco Estado lo que va a hacer es generar un documento de cambio de divisas. Ese documento de cambio de divisas para estos 244 dólares corresponde a este. Entonces, aquí nosotros vemos el detalle que vendría a ser esta opción de aquí. Lo que nosotros nos debemos fijar es en lo que realmente nos llega a nuestra cuenta corriente, nuestra cuenta vista, que son 173.000. Esto es, descontando el tipo de cambio y descontando las comisiones en este caso. Al final, eso es lo que llega. Ahora, quiero mencionarles que en la descripción de este video ustedes van a poder encontrar un video muy bueno sobre cómo podemos minimizar al máximo esta pérdida de dinero que nosotros tenemos e incluso ganar dinero a través de esto. En la descripción del video va a estar. Entonces, nosotros tomamos esos 173.000 pesos y lo que vamos a hacer es una boleta de honorario por este valor. Entonces, ahí sí nosotros nos vamos a Servicios de Impuestos Internos, Servicios Online, Boletas de Honorarios Electrónicas, Emisor de Boletas de Honorarios, aquí le vamos a cerrar, nos vamos a emitir boletas de honorario electrónica por contribuyente y nos van a aparecer dos opciones. La que seleccionamos es esta. El contribuyente emisor será quien se encargue de la retención del porcentaje vigente del pago previsional mensual. En otras palabras, uno le hace una boleta de honorario, en este caso a Google, pero Google no retiene los impuestos. Es uno mismo el que retiene los impuestos y es uno mismo el que los tiene que pagar. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la boleta. Si la hacemos ahora el 12 de abril, nosotros el mes de mayo tenemos que pagarlas dentro de los primeros 10 días del mes de mayo. Tenemos que pagarla a través del formulario 29 y vamos a ver cómo se realiza ese procedimiento. Entonces, aquí vamos a hacer una boleta, le vamos a continuar. Entonces, tenemos la fecha de la boleta, que en este caso va a ser fecha de hoy, 12 de abril. El root del destinatario. En este caso, este es el root del destinatario, pero nosotros no vamos a ocupar ese root. Nosotros el que debemos ocupar por servicio de impuestos internos es el siguiente. Hay varios, pero el que probé yo y el que me funcionó es este. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, y un 0. Hay otros en donde es 5, 5, 5, 5, 5, 5 y así. Pero este es el que escogí yo y me funcionó. Posterior a eso, nombre del destinatario. Vamos a colocar aquí sí el nombre del destinatario. Que yo lo extrajé de acá. Google LLC. Domicilio. El domicilio no va a ser este que ustedes ven aquí. Sino que lo que tenemos que colocar es lo siguiente. Sin domicilio ni residencia en Chile. Ese es el domicilio que uno tiene que colocar. La región, en este caso, yo digo en región metropolitana de Santiago y específicamente en la comuna de esta, la reina. Ahora, prestación o GLOSA, como le llaman otros, nosotros podemos colocar si es relacionado con Google. Y con ingresos de publicidad, en este caso, que uno recibe por medio del pago que hace AdSense. Colocamos servicios de publicidad a Google. Y podemos colocar, si nosotros queremos es opcional, el mes de abril. Ahora, el valor. El valor tendría que ser, en este caso, esos 173.291. Es lo que uno realmente se queda. Después de todas esas comisiones y cosas que hacen. Lo que realmente llega a la cuenta corriente. Ahora, debo puntualizar algo. Yo, en esta ocasión, voy a hacer una boleta por 40.000. Para poder enseñarles esto. Ahora, quiero puntualizar algo que es muy importante. Si se fijan, esta es la fecha del 12 de abril de 2022. Y acá tenemos la fecha del 22 del 3 de 2022. Imagínense que estamos a 22 del 3 del 2022. Imagínense que vendría a ser el 22 del 3 del 2022. Ahí sí estaría correctamente ingresada esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para poder continuar con el tutorial y poder enseñarles el pago previsional, voy a hacer una boleta hipotética. En la cual voy a pagar esos impuestos hipotéticos. Que voy a recibir en algún momento también. Así que, bien. Vamos a colocar la fecha de hoy. Imagínense que en vez de 173 a fecha del 12 de abril. Aquí vendría a decir 12 de abril. Y en vez de 173 son 35.000. Entonces, colocamos 35.000. Que voy a tener que restar. Y le vamos a dar, en este caso, a confirmar emisión. Me dice que... Y le damos a confirmar emisión. Aquí me dice... Este es un borrador. No tiene ninguna validez. Pero nosotros le damos a emitir boleta de honorario electrónico en este caso. Y ahora está emitido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los primeros 10 días de mayo, tenemos que pagar el impuesto de estos 35.000 pesos. Es decir, hoy día 12 de abril fuimos al banco. Nos depositaron ese dinero. Y hicimos este mismo día ese registro. O esta boleta de honorario. Ahora, ¿cómo podemos saber cuánto impuesto tenemos que pagar para poder programarnos con los gastos? Nos vamos a MiSII, en este caso. Nos vamos a Servicios Online. Boleta de honorarios electrónicas. Emisor de boleta de honorario. Y nos vamos a Consulta sobre boleta de honorarios electrónicas. Y Consultar boletas emitidas. Y aquí, nosotros nos vamos, seleccionamos anual. Por ejemplo, estamos a 2022 ahora. Y le damos a Consultar las boletas que se han hecho en 2022. Y aquí ustedes pueden ver las boletas que se han realizado. Entonces, la de 35.000 está aquí. Entonces, lo que dice esta tabla es que al mes siguiente nosotros debemos pagar 4.288 pesos. Desde que se hizo la boleta de honorarios en abril, ahora toca pagar en mayo. De hecho, si nos vamos aquí al reloj, estamos a 4 de mayo. Entonces, estamos dentro del plazo legal para poder hacer ese pago del F-29. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una opción que dice declaración mensual F-29. Y en impuestos mensuales hay una opción que dice declaración mensual F-29. Nosotros hacemos clic acá. Declarar IVA F-29. Y esperamos. Y seleccionamos aceptar. Año 2022, mes de abril. Entonces, aquí tenemos nuestros impuestos que son de esa boleta de honorario que fueron 15.000 pesos. Y que son 4.288. Entonces, aquí tenemos el detalle. Segunda categoría. Artículo 84 y 4.288. Que es lo que nosotros debemos pagar o autopagarnos. Entonces, aquí nos vamos a enviar declaración. Y en la mayoría de los casos vamos a tener que seleccionar esta opción que es pago electrónico en línea. Y le damos a continuar. Que eso es para pagar con tarjeta en este caso. Y aquí tenemos las diferentes formas. Entonces, yo voy a seleccionar la opción del banco estado. Y tengo que seguir los pasos para pagar en banco estado. Entonces, esos datos, esos pasos no son necesarios. Mencionarlo ahora. Entonces, aquí colocamos nuestro root, nuestra clave. Nuestro root, nuestra clave. Seleccionamos nuestra cuenta. Y le damos a opción de pagar. Colocamos nuestra clave, en este caso, de tarjeta. Y le damos a confirmar. Ahí está el pago del IVA F29-4288. Y aquí ya tenemos el pago exitoso. Y le damos a imprimir siempre. Y le damos aquí a finalizar. Entonces, acá cerramos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, si le damos nuevamente a la declaración de abril. Nos va a aparecer esta opción. Entonces, eso quiere decir que realizamos el proceso. Y es así de sencillo como se hace. Ahora, ¿qué ventaja tiene formalizar esto ante el servicio de impuestos internos y pagar los impuestos? Tiene una gran ventaja. Porque, si bien es cierto, nosotros hacemos toda esta boleta de honorario, por ejemplo, en el año 2022. En el año 2023, nosotros vamos a realizar la declaración de la renta del año 2022. Entonces, se van a tomar todos los impuestos retenidos por tercero o retenidos por el contribuyente. Desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022. Y se van a contabilizar para pago de cotización. ¿Cuáles son esas cotizaciones? Están en el orden de seguro de invalidez y sobrevivencia. El seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El SANA. También se va a pagar la salud. Que, en mi caso en particular, es la FONASA. También se va a pagar lo que vendría a ser la AFP. A la cuenta obligatoria para las pensiones futuras. Y probablemente se van a ir agregando otras cosas adicionales en el futuro. Pero esos impuestos pagados se distribuyen a todo eso que está ahí. Por ejemplo, para el caso de la salud es muy bueno porque el hacer estos pagos nos genera dos ventajas. Número uno, no tenemos que hacerlo nosotros por medio de previ-red. Se hace de forma automática. El mismo servicio impuesto interno la realiza. Y por otro lado, nosotros tenemos acceso a bonos en el caso de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que uno obtiene más beneficios que si no pagara nada a FONASA. Obtiene más beneficios como el siguiente. Por ejemplo, si uno tiene un problema dental que sale un millón de pesos. Si uno se atiende sin FONASA, le va a salir un millón de pesos. Pero si se atiende por FONASA, probablemente le va a salir 400 mil pesos. Porque normalmente las instituciones médicas hacen un descuento a FONASA de 60%. Eso sí, lo que se recomienda siempre es tener un seguro también aparte. Un seguro de salud aparte. Pero esas son otras temáticas. En este video te quiero compartir el cómo hacer la operación de renta de forma correcta. Esto es, en Chile, usando el servicio de impuestos internos. En la página principal del servicio de impuestos internos, en esta sección nos va a aparecer la opción. La voy a marcar aquí. Ya puedes presentar tu declaración de renta de 2022. Esto es para personas, no son para empresas. Entonces nosotros seleccionamos PERSONAS. Y aquí nos vamos a declarar renta. Y yo voy a escoger la clave tributaria. Y le doy a ingresar. El año tributario a declarar es 2022. Le damos a continuar. Aquí están los datos personales. Le damos a continuar. Y aquí aparece. Entonces aquí aparecen los ingresos por honorario durante el año 2021. Es decir, el pasado. Y fue esa cantidad. Y aquí están los impuestos pagados. Ahora, con respecto a esto de impuestos, yo recomiendo siempre que dejen pasar una semana desde que se publica en el servicio de impuestos internos que se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque eso lo recomiendan ya que algunas empresas no tienen bien hecha la contabilidad o no han pagado ciertas cosas y el servicio de impuestos internos les pide rectificar. Y qué puede pasar. Imagínense que una empresa no pagó cierto de impuestos. Entonces, al comienzo, si nosotros lo hacemos desde el día 1, podemos tener, por ejemplo, 337 mil. Y si lo hacemos ahora, en esa semana se termina actualizando y llegamos a 437 mil. Es decir, obtenemos, en este caso, más impuestos porque nosotros lo que estamos trabajando es sobre esto. Nosotros lo que vamos a pedir o a gestionar es qué hacemos con esto. Entonces, acá abajo aparecen las diferentes opciones. Lo que se va a FP, lo que se va a salud y así. Ahora, uno está obligado, en este caso, a hacer esta declaración. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a tutoriales de servicio de impuestos internos, devolución de impuestos a la renta, cómo hacer boleta de honorario, cómo hacer inicio de actividades, entre otro tipo de cosas. Y aquí hay dos modalidades que aparecen. La cobertura parcial y la cobertura total. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Si nos vamos aquí al servicio de impuestos internos, lo que dice esta frase es que básicamente uno va a recibir plata de devolución, pero vamos a entregar menos dinero, en este caso, a las AFP, y menos dinero relacionado con el tema de licencias. Ahora, si nos vamos a la página de Chile Atiende, y vemos las personas que emiten boletas de honorario, aquí también está explicado la cobertura parcial y la total. Y la parcial, si nosotros escogemos esto, vamos a obtener devolución de impuestos, pero se reduce las cotizaciones previsionales, es decir, menos plata para la jubilación, y menos dinero para la cobertura del subsidio de incapacidad laboral, es decir, la licencia médica. Porque si uno busca esto, se va a encontrar que es el subsidio de incapacidad laboral, es la suma de dinero que se paga en un periodo en que el trabajador haya estado con licencia médica, y cuya finalidad es reemplazar la remuneración o renta que deja de perseguir mientras está enfermo. Ahora, si uno está dentro del tema de las inversiones, uno va a saber de que esto sí se lo puede saltar, siempre y cuando se haga responsable de pagarse en el momento en que uno tenga una licencia, no va a tener dinero. En este caso, nadie le va a pagar. A eso va el tema. Entonces, si tú eres una persona que normalmente pide licencias durante el año, te conviene la cobertura total. Pero, si no te enfermas casi nunca, y también tienes un estilo de vida saludable, que eso es muy importante, no está con sobrepeso, estilo de vida saludable, buena alimentación, ejercicio, probablemente te convendría más esta opción. Bien, y con esta explicación, yo personalmente voy a pedir la cobertura parcial. Si seleccionamos esta opción, fíjense cómo disminuye en este caso el dinero. Fíjense, de 4.37 pasamos a 2.92, que es lo que pagamos en total en este caso. Entonces, aquí vamos a aceptar cobertura parcial. Y aquí le damos a aceptar. Y aquí tenemos el año tributario, en este caso 2022. Y nosotros esto lo vamos a descargar, descargar. Y tenemos aquí abajo un saldo a favor de 144.000 de devolución de impuestos. Entonces, aquí nosotros seleccionamos, en mi caso personal, yo voy a escoger la cuenta rueda, es mucho más sencilla. Entonces, esto voy a obtener de devolución. Tenemos que seleccionar esta opción para obtener la devolución. Porque en caso contrario, no va a pasar. Y aquí le damos a validar y enviar declaración. Y le damos a aceptar. Declaración de renta recibida. Es decir, estamos listos. Podemos obtener aquí el certificado de declaración, si nosotros queremos. Ahora, si nosotros queremos revisar la boleta de honorarios electrónicas hecha para hacer nosotros nuestros cálculos, nos vamos a Servicio Online. Boleta de honorarios electrónicas. Emisor de boleta de honorario. Consulta sobre boletas de honorarios electrónicas. Consultar emitidas. Seleccionamos el año 2021. Entonces, en mi caso personal, tendría que sumar esta. 166, 167. Bueno, ahí están esos 400 mil pesos. Quiero recordarles que en la descripción de este video, ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a cómo obtener devolución de impuestos a la renta, cómo hacer boleta de honorario, muchos tutoriales sobre el servicio de impuestos internos. Además, en estas pantallas que ustedes están viendo ahora, esos son algunos de los videos asociados a este video en particular, que les recomiendo que miren. Cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a Consejo y Tutoriales, varios para que YouTube les avise de nuevos videos que iremos subiendo. Y recuerda, dinos tu problema, nosotros creamos un tutorial.